Hola chicos, que tal estáis, porque aquí estamos en un nuevo vídeo, pues vamos a hablar de un tema bastante interesante que es, como solucionar el error code 1 del launcher Phoenix, solución tutorial en español en este caso también sale un error raro, que es, error inesperada de intentar iniciar sesión no se pudo iniciar sesión, que el código error de la mayoría de launchers es este, el error exit code 1 como podéis ver, es este, es este, te sale esto y el juego terminó de forma incorrecta de hecho os lo voy a poner, el juego terminó de forma incorrecta, exit code, menos 1, menos 1 perfecto, vale, pues no mucha cosa más, después de eso también nos sale este problema que ahora iniciar sesión, no podéis iniciar sesión, o sea para jugar a Minecraft y el exit code 1 sale esto, que bueno, esta es una imagen que se ve peor, pero bueno el más ejemplificativo es este, en este caso, que es esto básicamente que sale en Windows 7, pero bueno, pero bueno, sin cosas vale, pues os voy a enseñar el error, lo tendréis en la descripción que en este caso es muy sencillo, deriva de que no tenéis instalado el Java correctamente o no lo tenéis instalado, y es este, tenéis el link de Java aquí en Mediafile que es el que podéis instalar para tenerlo, para tenerlo, que es este y también tenéis, en este caso, el link de Java desde aquí, desde la página oficial de Oracle, que en este caso, ahora mismo lo veremos pero bueno, en este caso, quien lo ha explicado muy bien es en el vídeo de soporte, que concretamente es este que lo hace bastante bien, la verdad que básicamente es lo siguiente básicamente debéis hacer lo siguiente dobload jdk, no sé qué pues en resumen en resumen, es un error bastante común que básicamente deriva del jdk de Java sabes que tienes que instalarlo esto es lo que dice que es una solución muy molesta en este caso, y vais a ver que simplemente es muy sencillo, tendréis el link en la descripción que es el que os he enseñado y en este caso, tendréis que ir a Windows 64 Installer y, pues, puedes descargar esto de aquí que en este caso, en mi caso, yo lo tengo así así Windows no el jdk, bueno, en este caso en, ah, no, esto es en, 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 en Linux en Linux sería en ventanas en este caso pues el jdk es este que lo han modificado concretamente pero es que lo tengo traducido es 64 Installer sabes que pone ventana pero es Windows sabes, 64 Installer y apretáis aquí y lo instaláis en este caso vais a ver que es lo que ocurre cuando lo instaláis te ha cambiado un poco el diseño de de esta página web pero bueno, es lo mismo no, no mucha cosa más o sea se descarga y en este caso se te abre el ejecutable donde lo habéis descargado abréis el ejecutable y en este caso simplemente tendréis que instalarlo y luego después de eso tendréis que cerrar el programa volverlo a encender a encender el programa y después de eso ya podréis iniciar el juego que es concretamente eso no mucha cosa más y también una cosa muy importante es que si os da errores aún podéis hacer lo siguiente o sea, si vais a aquí a editar perfil que ahora mismo os lo enseña desde aquí editar perfil podéis utilizar el ejecutable de aquí ¿sabes? apretar aquí el ejecutable y darle clic aquí en este caso entonces después de eso se os abrirá archivos de programa y tendréis que darle a Java en este caso al JDK más nuevo en este caso el 16 pero bueno igual vosotros tendréis uno más nuevo entonces cogéis el que creéis vais a bin y después de eso vais a Java W y no mucha cosa más abrir y ya está no mucha cosa guardar perfil y no mucha cosa más y después de eso le dais a iniciar y ya está solucionado nada más ¿vale? bueno pues ya está youtubers espero que os haya gustado el tutorial y nos vemos vamos a ver